Música Que difícil es cuando las cosas no van bien Tu no estas feliz y eso me pasa a mi tambien Porque hemos perdido la frescura del amor Del respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tu no comprender Que difícil es conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Que difícil es porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy A las seis es la cita No te olvides de ir Tengo tantas cositas Que te quiero decir No te olvides de ir a la vida si me vas a quitar la vida si me va por un tiempo No te olvides de ir a la vida si me vas a quitar la vida si me vas a quitar la vida si me va por un tiempo